Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Tienen que hacer los jueces una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa Yo sé que él no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Y esa mujer que nunca fue capaz de caer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa y su carita muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa Yo sé que no tiene un corazón No tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Y esa mujer que nunca fue capaz de caer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa y su carita muy hermosa Es una muñeca angelica Es una muñeca angelica Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa Yo sé que no tiene un corazón Su sonrisa es candorosa y su carita muy hermosa Es una muñeca angelica Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa y su belleza peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No no, no, no No tiene corazón ¡Gracias!